¡Suscríbete al canal! Fíjate que normalmente y es algo que hay que irnos hacia el pasado, cada administración gubernamental siempre a la mitad del camino hay un cambio y por el contrario, yo creo que llega un poquito tarde. Era un relevo natural que al pasar el tercer informe del gobernador siempre hacía ajustes en su gobierno, porque los primeros tres años implican una estrategia muy distinta de arranque, de ir de alguna manera depurando las dependencias, corporaciones de seguridad, etc. Reforzando los primeros programas, después viene la consolidación y ahí es muy importante tener otro tipo de perfiles, otro tipo de gente, más aún cuando se acercan momentos importantes, por ejemplo, como la culminación de la obra de la línea 3 del tren ligero, o la parte más intensa, por así decirlo. Entonces, todo este tipo de escenarios hablaba, tanto a nivel estatal como a nivel federal, era casi despegado de que se daba el informe y enseguida venían los cambios. Pero no corresponde a otros asuntos. Sí, y eso es parte de esto. Bien tenito, dime. No, lo que pasa es que más aún cuando sobre algunas dependencias recae ciertos señalamientos. A nivel federal, te pongo un ejemplo, el caso de Luis Videgaray, caso, ya estaba en desgaste pleno, la Secretaría de Hacienda ya era un conflicto en sí. Sí, ¿qué es lo que necesitaba? Bueno, un cambio. Sin embargo, se despegaron, tuvo que pasar el caso Donald Trump para que esto reventara por lo más delgado y viniera entonces el cambio. Hoy, creo que en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública pasa algo similar. Este cambio también ya se venía mencionando desde hace tiempo, incluso desde antes del informe se hablaba de la posible llegada de Mauricio Gudiño a la CIOP. Sin embargo, también viene un paréntesis de espera, vamos, esto trae como consecuencia un desgaste, los señalamientos sobre el tema de los llamados moches, la figura de esta mujer, la Z40 que le decían, que era la que recibía supuestamente o presuntamente el dinero, que incluso había publicaciones que citaban que tenían una maquinita para contar los billetes de quienes llegaban para competir por una obra y terminaban dando hasta el 20% según las versiones periodísticas que se tienen al respecto y que son parte de una investigación. Aquí el asunto es, ¿por qué no hacerlo antes? O sea, ¿por qué entrar en este tipo de desgastes, tanto a nivel federal como a nivel estatal? Creo que, vamos, un cambio no implica necesariamente ese tipo de situaciones, que estés reaccionando a un acto de corrupción, a un acto de señalamiento, a un desgaste a causa de errores en la función pública. Perdón que te interrumpa, aquí el asunto es, las formas tienen que ver, una cosa es que el gobernador haga cambios acordados y otra cosa es que se entregue una renuncia o la nota se conozca porque renunció. Sí, ¿para qué llegar a esos extremos? O sea, yo creo que este cambio ya era cantado prácticamente, como otros más que se avecinan. Y el problema es que hoy en la clase política se tiene una lectura errónea respecto a los cambios. O sea, tú misma lo acabas de citar. Cada cambio tiene ciertas características y esto finalmente tiene un impacto. Pero, pues, ya el ejercicio público de por sí desgasta. Eso es natural y eso lo sabemos todos. O sea, no es lo mismo estar desde el exterior lanzando críticas y cuestionando al gobierno que está ya en la silla, ahí. Entonces, esto trae un desgaste del poder. Bueno, pues, vámonoslo aplicando, vámonoslo haciendo natural, vámonoslo haciendo, por así decirlo, parte de una estrategia que, te digo, era común antes, antes ocurría constantemente a nivel federal y estatal. Sí, y este cambio no limpia todo. Es decir, hay señalamientos graves, importantes, donde tendrá que estar en las investigaciones la Contraloría del Estado y, si hay culpabilidad, pues, llegar a las últimas consecuencias. Pero, pues, el ciudadano va a decir, a ver, quién es, quién estará revisando, ¿no? Así es. Y, pero ahí hay un detalle bien importante. Y ya lo dijo el titular del Ejecutivo, Jorge Aristóteles, Néstor Huacoya Ornelas, ayer también, abordan el tema... Que se queda este personaje, que era jefe del gabinete del gobernador, se queda en la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Jalisco. Así es, que al asumir el cargo, efectivamente, él dice, no, bueno, la Contraloría tendrá que hacer su trabajo. O sea, la Contraloría, eso no detiene, pues, la investigación que se vaya a realizar al interior de lo que es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Sin embargo, pues, si esto lo hubieras tomado anteriormente y lo haces, tienen los mismos efectos. Creo que, por el contrario, hoy traen un equivoco escenario, así lo evaluó, donde piensan que cualquier cambio es traer cuestionamiento, desgaste al interior, cuando en realidad puede ser oxígeno puro a una administración. Así sucedía antes. Llegaba, el presidente daba su informe y todo el mundo ya estaba esperando los cambios. Y se deshacía ahí hasta de los amigos, ¿eh? O sea, se sacudía a todo el mundo, les decía, señores, ya acabó su momento, vamos a lo que viene y necesito otro tipo de perfiles. Y todo el mundo se iba tranquilo. Y con la llegada de este nuevo secretario ya se están dando apuestas a futuro, que sí es una carta fuerte para próximas elecciones, que porque es una persona cercana al gobernador Aristóteles Sandoval, el grupo que él tiene. Sí, es consecuencia de un rápido ascenso, pero en ese sentido yo sí difiero un poco, porque algo similar pasó con el excandidato del PRI a Guadalajara, Ricardo Villanueva. Son jóvenes que se van incrustando en la política, que tienen un rápido ascenso, pero que todavía no alcanzan a tener la penetración que se pudiera pronosticar para una elección. Bueno, o sea, la gente no los conoce, apenas sabe de ellos. Vamos, vendrán momentos intensos, lo de la línea 3 yo creo que es un factor importante. Se podrá plasear, pero qué tanto le alcanza para competir en un momento dado por... Yo no lo veo más allá de un municipio, de competir por Guadalajara, vamos. En el Salguacoy, Ornelas, quien queda como secretario. Ahora, mencionas eso un momento, es que vendrán otros cambios dentro del gabinete de Aristóteles Sandoval. Sí, yo creo que tarde que temprano, dentro de estos ajustes que se tienen que llevar a cabo, yo pienso que la parte de seguridad necesita un cambio, no porque esté, en el caso del fiscal general Eduardo Almaguer, haciendo un mal trabajo, sino porque creo que él tendrá que cumplir una meta que es limpiar definitivamente la dependencia, pero también él tiene aspiraciones políticas. Y además creo que también puede llevarlo a un desgaste innecesario. O sea, él entra para ser parte de lo que no se había hecho en lo que es la Fiscalía General, de llegar, depurar, servir de una transición, o a través de una transición, donde un jefe policíaco, me refiero a Luis Carlos Nájera, que venía desde el anterior sexenio, yo creo que ya Almaguer está llegando a su objetivo y a su plazo límite, donde también tiene que decidir si sigue o termina. Y esto no tiene que ser más allá de diciembre. Que son dos escenarios, se mueven las piezas cuando, por cuestiones políticas, se tiene que salir de una dependencia, pero otra porque ya hay un desgaste en la figura de esa institución. ¿Hay alguna dependencia que ahorita tú la veas como con un desgaste que necesite otra secretaria? Fuera de seguridad, yo diría que la otra es movilidad. O sea, la Secretaría de Movilidad creo que necesita entrar en otra inercia. Vamos, ya la mano dura de Servando llegó, sacudió algunas cosas que todavía creo que también le quedan meses para ver o culminar algunos trabajos, como es el listado de los taxistas, como es también la parte legal de decir no, se sostiene este precio, esta tarifa, hasta que no cumplan los transportistas, pero también tendrá que llegar quien consente con ellos. La siguiente etapa es decir, bueno, voy a hacerme presente para empezar a negociar y sacar adelante el modelo, porque si no, se nos van a ir los seis años y no va a cambiar el transporte público. O sea, si se fijan, ya llevamos tres. Y siguen las cosas muy similar, como que se queda todavía en el arranque, en el arranque, que seguimos en el arranque, sí, perdón. Hay avances, pero no lo suficientes como para concretar lo que nos plantearon al principio, que era un sistema de transporte modelo nuevo, donde se iba a privilegiar la relación camión-empresa, no hombre-camión. Así es. Pues, aquí el asunto, y por cuestiones de tiempo, bueno, regresando al tema de la llegada del nuevo titular a la Secretaría de Obras Públicas, es, ¿dónde queda la presión de los constructores, de los que tienen las obras, para que el secretario haya salido de la titularidad? Bueno, definitivamente fue un factor, pero pues estas presiones te las pudiste haber evitado, o sea, haciendo antes lo que hoy finalmente estás haciendo. Ahora, perdón, no creo que sea todo el sector de la construcción, porque Roberto Dávalos era alguien cercano a ese sector. El problema es que satisfacía solo a un pequeño grupo, esos son los señalamientos periodísticos que se han hecho, o sea, los amigos, en pocas palabras. Entonces, ahora creo que la llegada, si bien dicen, es abogado, no es ingeniero, pero, bueno, pues podrá aplicar el derecho y la justicia, ¿no? En este caso, obra paga a todos, o paga a la mayoría. Más equilibrado. Más equilibrio, más equidad, sobre todo, en la distribución de la obra. Y ahora van a tener mucho ojo en las licitaciones, a quién van a dar la obra, tendrá que poner sobre la mesa de manera transparente quiénes son esas empresas a quienes se les está brindando la obra, que lo que dijo que estas adjudicaciones directas son solamente cuando se da alguna emergencia en el Estado que no se tiene el tiempo para estar con una licitación muy larga. Así es. Nos queda claro que el gobierno del Estado debe ser una caja de cristal, y ahí hay una caja de cristal empañada. Entonces, lo que tiene que llegar a él es llegar a limpiarla, ¿no? Porque esa es la aspiración de su llegada, y yo creo que es el principal factor, sobre todo, ante los señalamientos que se estaban dando. Bien. Un gusto, como siempre. No, al contrario, un gusto. Gracias por habernos acompañado esta mañana. No, al contrario. Gracias, Víctor. Gracias. Bueno, vámonos a la pausa y vamos precisamente al momento de regresar a conocer el punto de vista de los diputados panistas respecto...